Estamos conversando con la doctora Rosario López-Wong, coordinadora nacional del programa de asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público. Gracias, doctora Rosario. Cuéntenos cómo es la labor cotidiana de la UCAVIT y la UDAVIT, o las UDAVIT, porque son unidades descentralizadas a nivel nacional, en un día común y corriente. ¿Es un trabajo de lunes a viernes nada más o es un trabajo de lunes a domingo los 365 días del año durante 24 horas cada día? Es un trabajo permanente, sacrificado y sostenible, doctor. Como usted sabe, las víctimas, los testigos... No tienen horario. No tienen horario. El crimen tampoco, la delincuencia lamentablemente tampoco. No hay feriados, domingos, navidades, ni fiestas patrias para eso. Exacto. Y también es así que los equipos de la UCAVIT, las unidades distritales y las unidades de asistencia inmediata, han conformado grupos de apoyo a las intervenciones fiscales. Tienen un rol de apoyo. Esto quiere decir que si el fiscal penal de turno, cualquier fiscal de cualquier especialidad de crimen organizado, corrupción de funcionarios, hace un operativo de trata de personas, que son los fiscales que, lógicamente, están empoderando más la intervención para el rescate de las víctimas, adultos, mujeres o menores de edad, entonces, UDAVIT está presente, conforme está protocolizado y conforme su función y la esencia también de su labor. Entonces, intervienen, apoyan a los fiscales. ¿Y cómo es un día cotidiano? Usted sabe que nosotros dependemos de las disposiciones fiscales. Entonces, un fiscal conoce un determinado caso y se hace una evaluación del riesgo y determina que una persona, en su condición de víctima, testigo o colaborador eficaz, atraviesa por un serio peligro y que tiene información relevante que brindar para el caso, entonces, él dispone que se incorpore esta víctima al programa, a esta persona, que le llamamos usuario. Es ahí donde se moviliza todo el equipo de la unidad y acuden donde esta persona para brindarle apoyo psicológico, que es contención emocional, estabilizarlo emocionalmente para que pueda contribuir con la investigación o el proceso, y sobre todo para que esté tranquilo. Luego también se le brinda asistencia social, es decir, se hace todo un análisis y un estudio de su situación socioeconómico familiar para determinar qué tipo de medidas de protección se pueden dictar. Y el trabajo legal también es muy importante, doctor Luis Alberto, le comento, porque no solamente orienta a las víctimas acerca de sus derechos, sobre lo que le va a pasar en la investigación o el proceso, porque muchas personas no saben, es decir, qué me va a pasar, en qué condición estoy, tienen una incertidumbre total. Entonces, el abogado se dedica a orientarlo, a familiarizarlo incluso con los ambientes policiales, judiciales o fiscales, en los cuales va a acudir, que genera mucho temor, por cierto, y algo también muy importante es el abogado, supervisa que las medidas de protección que dicta el fiscal o el juez en su caso se cumplan. Por ejemplo, en estos casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, lo que conocíamos como violencia familiar, cometíamos el gran error, doctor, como sistema de justicia, en algunas oportunidades de entregarle el papel de la medida de protección a la propia víctima. Y la víctima se lo enseñaba a su agresor. ¿Qué cree que es lo que ocurría? Evidentemente, el daño podría ser mucho más mayúsculo incluso. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad? El profesional abogado va, por ejemplo, a la comisaría, si es que es una protección policial, una medida de protección policial, y se encarga de que se instale la medida, y en su caso también se recomienda que esa persona, el agresor, salga del domicilio. A veces también el hecho es tan grave que se pide prisión preventiva por parte del fiscal del caso, o si no trasladar a la víctima y a sus menores hijos fuera de este lugar para salvar su vida. Todo eso a través de informes técnicos que elaboran estos profesionales. Los profesionales, créame, doctor Luis Alberto, tienen un perfil altamente calificado, pero sobre todo una mística a toda prueba. Como usted dijo, no hay horario, no hay día, no hay feriado. Tienen que estar prestos a acudir en apoyo a estas personas que tanto nos necesitan. Tengo fotos, doctor, informes, pero siempre nos gusta resaltar el trabajo de gente que lo hace de manera tan silenciosa. Como usted sabe, la visión del programa no es centralizada, es decir, Lima no es el país. Entonces las víctimas y testigos también están en caceríos, en lugares inhóspitos, en lugares donde los profesionales de víctimas tienen que ir por ríos, por montes, por montañas. Es decir, hacen una labor que es muy sacrificada. Pero créame que todos ellos tienen como esta visión y esta función, el satisfacer y el cuidar la integridad y cautelar la integridad de las personas. Y se sienten tan satisfechos cuando una persona le dice gracias por este apoyo. Es lo que ellos más valoran. Es un, digamos, valor simbólico, una riqueza simbólica del sentirse como funcionario, servidor público, del haber podido contribuir en la protección de la persona. Efectivamente. Ahora, vamos al tema de la conformación. La UCAVIT es la estructura máxima del cerebro, efectivamente, y debajo de ella hay toda una organización que conforma a esta unidad de asistencia a víctimas y testigos. O sea, ¿cómo se conforma, cómo se ha estructurado, cómo se ha diseñado en el Perú este programa? Bien, por ejemplo, le cito cómo estamos estructurados. La unidad central, efectivamente, como usted bien menciona, es el órgano de gestión, es el órgano directriz del programa a nivel nacional. Depende de la Fiscalía de la Nación, es decir, nosotros somos órganos de apoyo de la Fiscalía de la Nación, a nivel de gestión, pero a nivel operativo, coordinamos con los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional, con los fiscales superiores, coordinadores y provinciales, y con los fiscales de diversa especialidad. Usted despacha, entonces, directamente con el Fiscal de la Nación para el tema de gestión institucional. Exacto, siguiendo las políticas institucionales, pero a la vez tenemos esta labor de coordinación y de gestión con los presidentes de Juntas de Fiscales Superiores y con todas las autoridades a nivel del Ministerio Público. Tanto es así que tenemos como una obligación hacer visitas de supervisión. Entonces, nosotros nos desplazamos a provincias para recabar en campo toda aquella información que nos sirva para poder brindar apoyo a estas unidades y que trabajen mejor. Esta es la unidad central, es el cerebro, el que delinea todas las directrices y los lineamientos para cumplir a cabalidad los fines del programa y de la institución. Luego vienen las unidades distritales de protección y asistencia. Las unidades distritales son aquellas que trabajan en la capital de cada departamento. Por ejemplo, Arequipa. Arequipa es una unidad distrital. Y también tenemos unidades de asistencia inmediata, es decir, son aquellas que no están en la capital del departamento, pero que se han implementado en aquellas zonas, en aquellas provincias, distritos, en donde la necesidad de la asistencia lo justifique. Por ejemplo, Arequipa es la unidad distrital. Camaná es una unidad de asistencia inmediata. Pau Carpata, dentro del mismo Arequipa, es una unidad de asistencia inmediata. Camaná, Moyendo. Es decir, tenemos en... Hay una descentralización interna. Esto es importante señalarlo porque a veces la centralización no solamente recae en Lima, sino que hay una descentralización de la centralización, porque luego todo se queda centralizado en las capitales de departamentos y de distritos judiciales. Exacto. Y no ha llegado hacia el interior de esos lugares. Donde también hay víctimas, testigos, evidentemente. Pero ustedes sí están llegando en lo más que puedan. Lo más que podamos a los lugares donde la asistencia se justifique y la necesidad de las medidas de protección también. Es más, cuando nosotros acudimos a las unidades distritales, también visitamos unidades de asistencia inmediata. Por ejemplo, entre poco tenemos una visita a Tarma, que es de Junín, pero vamos a ir a Tarma a implementar una sala de acogida. Y me parece que ahora está pasando a formar parte del nuevo distrito judicial de Selva Central que se acaba de crear. Exacto. Sí, muy cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros acudimos y le quitamos lineamientos, le decimos, por ejemplo, Arequipa, por citar un ejemplo, o La Libertad, es una unidad de protección y asistencia, pero ustedes son un equipo. No quiere decir que solamente sea la distrital, sino todas las unidades de asistencia inmediata son el equipo de Saudaví que personifica el programa de protección en esa localidad, en esa región. Entonces, ellos tienen un sentido de unidad que debe ser muy valorado también porque trabajan como equipo. Ellos no son grupos que se juntan o que se agrupan coyunturalmente, sino son equipos de trabajo en la cual todos y cada uno de los profesionales coayuvan, contribuyen y ponen su granito de arena para que se cumplan los fines a los cuales todos estamos lógicamente dedicados. Ahora, dentro del trabajo que se desarrolla de esta manera estructurada y descentralizada a nivel nacional, uno de los servicios que brinda el programa es la de brindar refugio temporal para cierto tipo de víctimas. De víctimas, ¿no es cierto? No para todos los casos, sino solamente para algunos. ¿Cuál es la finalidad de estas salas de acogida? ¿A qué tipo de víctimas se le presta esta atención? ¿Dónde se ejecuta esta medida? ¿Cómo funciona este asunto? Bien, doctor, le agradezco mucho esa pregunta porque es muy importante. Nosotros hemos tenido una gran necesidad en los operativos de rescate de víctimas vulnerables. Pueden ser víctimas de violencia familiar o también víctimas de trata. Realmente las víctimas de trata son las que nos generan mayor preocupación en este ámbito. Con las menores de edad, sobre todo, me imagino. Es que en nuestro país el mayor porcentaje de víctimas de trata son niños, niñas y adolescentes, lamentablemente. Entonces, surgió una necesidad. Se producía un operativo de rescate de las víctimas y nosotros nos preguntábamos, junto con los otros actores del sistema, si realmente las estábamos rescatando. No teníamos a dónde llevarlas. El Ministerio de la Mujer y Población es vulnerable, pese a sus esfuerzos. También carecemos a nivel nacional, doctor, de casas de acogida, de centros de atención residencial, de albergues. No tenemos. Inclusive no hay para hombres. No hay para población LGBTI. Es decir, tenemos muchas carencias a nivel de Estado. Eso implica que regresen nuevamente a ese mismo ambiente. O inclusive no cumplir con lo que la teoría nos dice, que las víctimas necesitan un periodo de reflexión, un ambiente físico adecuado, que se respete su dignidad. Las teníamos en la calle, en una comisaría, en un preventivo de la policía, que no tiene la culpa, sino que la policía también brinda el espacio que tiene, lógicamente, antes de dejarlo en la calle. Entonces, ¿sabe dónde nace esa iniciativa? Y siempre me gusta compartirlo. Nace en Madre de Dios, en la presidencia del doctor Lusa Chuyo. Sí, un hombre dedicado además contra la trata de personas. Un hombre dedicado al combate contra la trata, exacto. Y toda esa localidad y todo el Ministerio Público de Madre de Dios. ¿Y qué pasó? Había muchos megaoperativos y hasta ahora se siguen produciendo. Entonces, cada vez que había un megaoperativo, 20, 30, 40 víctimas de trata. ¿Dónde colocaba estas víctimas? Entonces, ¿sabe lo que tuvo la iniciativa el doctor Lusa? Ahí, en la misma fiscalía, en la sede, en un ambiente, doctor, no le miento, 4x4, pequeño, austero, colocó dos o tres camarotes. Su baño, su servicio. Y esa fue la primera sala de acogida del año 2012 que tenemos en el Ministerio Público. Ahorita son 13. Ya se han implementado 13. Y creo que esto es una buena práctica que el Ministerio Público ha implementado. Ha sido reconocido a nivel intersectorial. Porque le da tranquilidad al fiscal para hacer sus primeras diligencias, teniendo a la víctima segura, garantizada su seguridad en este lugar. Pero además la víctima recibe todo el apoyo multidisciplinario. No solamente de la unidad de víctimas, sino de otras instituciones que también quieran contribuir. Es decir, creo que con estas casas de acogida, que no son albergues, ojo, sino son sitios transitorios de apoyo para dar atención básica y poder definir referencialmente a dónde la víctima va a ir posteriormente. ¿Qué profesionales trabajan en estas salas de acogida? Los mismos profesionales de la unidad de víctimas, solo que también se está implementando el hecho de que haya personal administrativo. Porque como usted sabe, doctor, también hay que atenderlos. Es decir, ver todo el tema de su alimentación, si es que necesitan o requieren atención médica urgente. Entonces, los profesionales están haciendo esta labor hasta este momento. Pero debieran también contar con un personal de apoyo para que pueda hacer esta labor. De compra de alimentos, de todo lo necesario. Pero ahí estamos de manera creativa por la carencia de recursos adecuándonos. Sí. Nuestra experiencia es definitivamente diferente en este plano con la que se generó en Colombia, que ha recibido ingentes apoyos y cantidades de dinero de parte de los Estados Unidos. Y donde yo recuerdo que la implementación de la unidad de víctimas y testigos y estas casas de acogida, lo que terminó por generar allá en Colombia fue algo que no se había pensado, que era la de la producción del testigo profesional. Es decir, esa persona que era testigo de todos los delitos y que lo que buscaba era precisamente un lugar donde vivir. Porque, claro, el Estado le paga la casa, la alimentación, le pone protección. Entonces, terminaba un proceso, ya se metía a otro proceso. Terminaba ese proceso, se pasaba a otro proceso. Pero eso era posible porque, claro, en Colombia, pues, habían millones de millones de dólares que habían sido destinados a su Ministerio Público y, particularmente, a su unidad de asistencia a víctimas y testigos. Eso es algo que no pasa acá en el Perú y probablemente no podría pasar no solamente por la carencia de recursos, sino porque la calificación de personas que merecen esta atención tiene otra connotación. Exacto, exacto. En Colombia, como usted acertadamente refiere, se produjo todo este tema también por la movilización humana y todo el tema de los problemas de violencia que ellos han sufrido a través de los movimientos guerrilleros. Pero, efectivamente, en Colombia prácticamente estaban en departamentos los testigos o las víctimas, en algunos casos, y se quedaban a vivir. Y algunos compañeros colombianos nos contaban en algunos eventos que, inclusive, cuando ya no tenían que estar ahí, o prácticamente los desalojaban porque ya no tenían razón de estar en este lugar, se llevaban los focos de luz, los muebles. Es decir, era un tema totalmente que ya desbordó. Nosotros no. Esos son centros o salas de acogida muy temporal solamente para que los fiscales puedan realizar sus diligencias preliminares con total tranquilidad, pero a la vez hay una calificación, como usted bien dice, que no permite que estas personas se puedan aprovechar. Estas son las salas de acogida. Lo que nosotros hemos implementado es una casa de seguridad con el apoyo de lo que era la CONAVI, que ahora es PRONAVI. Entonces, esa casa de seguridad sí está prevista para que pueda albergar, en todo caso, por un tiempo un poco más largo, testigos o colaboradores eficaces vinculados a delitos de corrupción de funcionarios o crímenes organizados, pero siempre todo bien filtrado y calificado para que estas personas no se aprovechen y realmente sean las que merezcan y requieran de este apoyo porque está en peligro de su vida. Es decir, un riesgo extremo para que estén absolutamente resguardadas en estos lugares. Y merezcan pues esa atención de vida, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien. Bueno, interesante entonces la labor que se ha venido realizando desde la UCAVIC, que está a su cargo desde sus orígenes. Exacto. Desde sus orígenes, porque estuvimos en una comisión de implementación de los reglamentos pertinentes en la época de la doctora Echaíz, cuando era fiscal suprema incluso. Y luego sí, desde el origen que se reguló en el año 2008, estuvimos a cargo. Hubieron algunas modificaciones, estamos a puertas también de un nuevo reglamento del programa, pero venimos durante todos estos años bregando, pero con gente muy dedicada y con un alto compromiso y vocación de servicio, doctor, que ese es el valor, el capital más valioso en realidad. Así es. Y de una manera exitosa, déjeme decirlo, porque somos testigos precisamente de su trabajo. Muchas gracias, doctor. Doctora Rosario López-Jón, le agradecemos mucho su presencia en referente jurídico. En verdad, todo un honor haber estado en esta interesante conversación con usted. Y sobre todo considerando que sus tiempos son tan cortos, las labores que usted tiene son tan complejas y llenas a veces de espacios mínimos, además para poder concertar esta entrevista. Nos hemos pasado algunos meses para poder hacer lo posible. Le agradecemos mucho esa referencia que usted ha tenido con nosotros. Me siento muy honrada. Agradezco a la Academia, a la Magistratura por esta gran labor que está haciendo. A usted, al doctor Lechuga, a todos quienes se integran en esta gran institución tutelar también del Estado. Y solamente decirles que confíen en el Ministerio Público, que confíen en el programa de protección y asistencia, que siempre vamos a brindar una respuesta adecuada a quien lo necesite, una víctima, un testigo que está pronto o de demanda de justicia y se la vamos a brindar. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. Bueno, ya regresamos entonces en referente jurídico. No se vayan.